Las compras públicas son un botín que se reparte en estos gobiernos chatarras para desangrar al pueblo dominicano, en lo que va de año, ya terminando y se puede casi asumir como la cifra final. ¿Sabe cuánto se ha comprado? Se ha comprado cerca de 10 mil millones de dólares. De enero a diciembre aproximadamente las compras públicas rondan los 10 mil millones de dólares. O sea, con el dinero suyo, dominicano, usted paga a través de los perversos impuestos. El gobierno de turno, en lo que va de año, ha comprado bienes y servicios por un monto aproximado de 10 mil millones de dólares. Esos 10 mil millones de dólares equivalen aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto general del Estado. 40 por ciento. Lo pongo en contexto. De cada 100 pesos del presupuesto general del Estado para el año 2023, 40 pesos se ha ido en compra de bienes y servicios en el Estado Dominicano. Eso equivale en términos del en términos del producto interno bruto y lo podemos calcular así en caliente. Eso equivale aproximadamente al déjenme ver, ponemos acá los 10 mil millones de dólares dividido. El producto interno bruto de la nación estamos hablando de cerca del 8 por ciento del producto interno bruto. O sea, el 8 por ciento del producto interno bruto de la nación se va en compras públicas. De ese porcentaje, de esos 10 mil millones de dólares, nuestros informes y nuestros estudios establecen que el 30 por ciento se los roban quienes gobiernan. ¿Cómo, don Carlos? Se los roban. Se los roban 30 por ciento. 30 por ciento de las compras públicas es dinero para los funcionarios, para sus testaferros y para sus amigos. ¿Cómo, don Carlos? Se los roban 30 por ciento de las compras públicas es dinero que se devuelve en comisiones, sobrevaluaciones, bienes y servicios no entregados. ¿Está escuchando esto? Calidad inferior entregada versus la calidad que se contrató en promedio un 30 por ciento. ¿Está usted y yo perdiendo por eso? Y bueno, donde más se compra, pues más se roba. Donde más se compra, más daño se le hace al pueblo dominicano. Y este informe dice que Educación y el INAVIE son las instituciones que más compran en el Estado dominicano. Bueno, saque usted la conclusión ahí. El INAVIE, que es propiedad del senador de la provincia de Santo Domingo. Senador que lo conoce menos del 10 por ciento de la población de esa provincia. Menos del 10 por ciento de la gente lo conoce a él. Y el senador. Y él es el senador ahí. Pues el dueño del INAVIE. Es el botín que le entregaron a él, el INAVIE. Y tiene ahí un, un su, un títere. Que ni siquiera vale la pena mencionar su nombre. Entonces, partiendo de ahí. Vuelve conmigo aquí Kelvin, por favor. Partiendo de ahí. Que el 30 por ciento de todo lo que se gasta en compras públicas se lo roban. Se lo roban. Estamos hablando de más de tres mil millones de dólares al año, hermano. Hay tres mil millones de dólares en este año que se lo han robado en las compras públicas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque aquí todo el mundo compra. Aquí hay una dirección general de compra y contrataciones en todas las áreas. En cada ministerio hay una dirección de compra y contrataciones. En cada ministerio. Cada poder del estado tiene una dirección de compra y contrataciones. Los 158 municipios tienen una dirección de compra y contrataciones. Los 232 distritos municipales tienen una dirección de compra y contrataciones. Las 32 gobernaciones provinciales tienen una dirección de compra y contrataciones. Todas las direcciones generales tienen una dirección de compra y contrataciones. Todas las superintendencias tienen una dirección de compra y contrataciones. Fíjense cómo es que juegan con los cuartos de nosotros. Ponen a alguien ahí que apoyó la campaña en un municipio. No, tú vas a dirigir el área de compra de ese ministerio, de esa institución, en esa zona. Y el tipo se ceba. Se satura de cuarto robando a través de las compras públicas. Cobrando comisiones, poniendo testaferros de empresa de ellos para que vendan. Y la misma empresa lleva cuatro y cinco cotizaciones. Y cualquiera de las cinco que se gane es como quiera del mismo dueño. ¿Nosotros qué estamos planteando? Porque a estos delincuentes hay que acorralarlo. La corrupción hay que acorralarla. ¿Dejar de comprar? No, no, porque el país tiene que seguir. Los estudiantes tienen que comer al mediodía y desayunar. Las escuelas hay que darle mantenimiento y eso hay que contratarlo. No, no es dejar de comprarlo. Es centralizar las compras públicas en una sola institución del Estado. En lugar de tener a todo el delincuente comprando. No, 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 no. Todo el que vaya a comprar un lapicero en el Estado Dominicano. Tendrá que comprarlo a través del Centro Nacional de Compras y Contrataciones. ¿Cómo hacen las grandes cadenas empresariales? Las grandes cadenas de supermercado. ¿Usted cree que cada sucursal de su supermercado que usted ve en cada provincia, ellos compran por su parte? No, mi hermano. No. Tienen un centro de acopio aquí en la capital. Un Centro Nacional de Compras. Y todas las cotizaciones vienen aquí, a esa pequeñita oficina que tienen aquí en la capital. Las conozco todas. Las grandes cadenas de tiendas de supermercado tienen su propio centro de compra y contrataciones aquí. Y lo que hay que suministrar allá en Puerto Plata lo compran aquí. Y el cliente, el proveedor, después que ganó aquí el proceso de licitación y se contrata, entonces lleva ese pedido a donde se necesita, a Puerto Plata. Pero el gerente de Puerto Plata no tiene derecho a estar comprando. No, no. Usted no puede comprar. Usted administra lo que nosotros compramos. O sea que hay varios beneficios. Hay lo que se conoce como economía de escala. Que establece que a mayor cantidad de compra de un determinado bien o servicio, menor es el precio unitario de cada bien o cada servicio. Pongamos un ejemplo. El gobernador de Elías Piña necesita un escritorio para su oficina. Pues el tipo va, le dice a la dirección de compra de Elías Piña, de su gobernación, cómprame este escritorio y va y compran el escritorio, 30 mil pesos por ese escritorio. Nosotros estamos planteando algo diferente. ¿Usted necesita un escritorio? Solícítelo aquí, al Centro Nacional de Compra y Contrataciones. Entonces el Centro Nacional de Compra y Contrataciones, que es parte de nuestra propuesta como gobierno para crearla a partir del 2024, va a unir ese escritorio que usted quiere comprar con todos los escritorios que todas las instituciones públicas quieren comprar. Y cuando viene a ver, en lugar de comprar el único escritorio que se iba a comprar para el gobernador de Elías Piña, habrá que comprar 400 escritorios. Porque el Poder Judicial quiere 200 escritorios, el Poder Legislativo quiere 20 escritorios, tales ministerios quieren 10 escritorios. Se unifica todo y ese escritorio, cuyo precio unitario era 30 mil pesos, le puedo asegurar que lo vamos a conseguir por debajo de los 15 mil pesos. Por el volumen que vamos a comprar. Por ese concepto, nos estaremos ahorrando mucho más del 30% en las compras públicas. Dinero que se va a invertir en salud, en educación, en seguridad ciudadana. Ah, pero algunos dirán, pero se va a hacer un cuello de botella, presidente. No tiene que hacerse el cuello de botella. Usted tiene que planificar con tiempo lo que usted va a comprar. ¿Usted necesita ese escritorio para marzo? No, usted tiene enero. En enero tiene que hacer la solicitud de ese escritorio. Ah, pero que no la dice. No, usted es un incapaz. Incapaz de planificar lo que se va a hacer en su gestión. Usted no merece ser funcionario de este gobierno. Váyase para su casa. Así de simple, pero el dinero de la gente hay que cuidarlo. Hay que protegerlo. Mientras tanto, sepa usted que en lo que va de año, solo por concepto de compras públicas, el funcionariato de este gobierno se ha metido en los bolsillos 3 mil millones de dólares que lo necesita nuestro sistema de salud. Y oración de servidores. Y oración de servidores.